¿Qué es el método Marea y por qué te va a ayudar a transformar tu vida? El método Marea es una solución integral en donde trabajamos con cada aspecto de tu vida que forma parte esencial de tu bienestar y de tu salud. El método Marea se divide en tres pilares esenciales, cimientos, drenaje linfático y armonización facial. Son tres pasos que te van a llevar de dónde estás a dónde quieres llegar. Es importante entender la raíz del problema para a partir de eso crear una solución que realmente nos dé resultados verdaderos, duraderos y naturales. Así que cuando ves todo en perspectiva y tomas las acciones correctas, puedes lograr resultados. Y estoy hablando de que puedes de manera natural, sin salir de tu casa o lastimar tu cuerpo, eliminar las arrugas, las manchas, la flacidez facial, mejorar el aspecto de tu piel. Y no solo eso, también puedes eliminar la celulitis, eliminar la retención del líquido, moldear tu cuerpo de manera natural. Y por supuesto, en los cimientos Marea trabajamos con respiraciones, ejercicio, nutrición, hábitos, sueño y desarrollo personal. Es tu momento de unirte al método Marea y empezar a vivir la vida Marea. Comenta aquí abajo si quieres que te mande una sorpresa para que empieces hoy mismo.